El plan era 45 picheos con él, la verdad que nos enseñó un buen repertorio de picheos, sus cambios, su slider y su recta estaban bien controlados en la esquinita y la verdad que balanzó unos buenos trecillos para nosotros. El día de hoy estuvo descansando Ricky Álvarez hasta que tuvo el turno al final, ¿fue la idea aclarar la mente de Ricky que se ha metido en una mala racha? Sí, Ricky no ha estado en su mejor momento en el plato, estaba un poco perdido y yo decidí darle un día libre para refrescarle la mente, pero desafortunadamente lo necesitaba hoy en ese turno, en ese último turno y esperábamos que hiciera un fuerte contacto, quizás metiera una pelota entre los jardines para ver si teníamos chance, pero no consiguió ese picheo. ¿Qué pasa por la mente de un manager? En un juego tan raro para mí, así lo vi, como se da la voltereta, luego regresa el equipo, ¿cómo lo llegaste a visualizar? Porque realmente cuando empieza o a la mitad del juego, no se veía que fuera de extra innings este juego para nada. Sí, la verdad que fue un juego muy interesante, para el manager estas son las clases de juego que tú quieres estar envuelto porque existe mucha estrategia, muchos bateos y corridos, toques, está todo el mundo envuelto en la jugada y es una manera pues de tú tratar de sacarle el mejor provecho a tus peloteros. Tuvimos varias oportunidades, yo creo que eso fue lo que nos dolió hoy, que tuvimos mucha gente en posición anotadora y no pudimos ni siquiera dar un rollingcito para avanzarlos hacia el home. Anotamos cuatro carreras en los dos primeros innings y después no pudimos anotar más carreras, entonces hay que seguir poniendo la presión en el enemigo para tratar de ganar los juegos. Y finalmente tu rotación para el fin de semana, ¿la tienes definida ya por el caso de Van Meter? Sí, bueno, Van Meter no va a tratar de pichar el sábado, dice que está mejor, mañana va Carlos Hernández, va Van Meter el sábado y el domingo, no recuerdo ahorita, pero esos son los dos que están en este punto. Y Horacio que ya lo vimos ayer lanzando sus 45 picheos, esperemos que para la próxima del domingo estaré alrededor de los 60, 70 picheos.